Raviosa Que tengo pilas locas haciendo cola Tengo palomo metido en lío Que yo te quiero atracado ahí Rattata Que yo te quiero viniendo y perdido Me tiras a vivir contigo Porque esa vuelta no es pa' mi Que yo te quiero amarrado a mi Oye mami, vuelve a mi